Vamos a hacer este ejercicio de 5 formas, el límite, cuando n tiene el infinito, aquí me falta, n tiene el infinito, de 2 más n sobre n cuadrado más 3n más 1, 5 formas, la primera forma, tabla, entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes en la tabla? Mire, simplemente hacen dos columnas, así, en una colocan n y en otra colocan la sucesión, 2 más n sobre n cuadrado más 3n más 1, aquí tabulamos 1, 2, 3, pero pues saltando, 1, 10, 100, 1000, 100,000, etc., así, y acá se reemplaza, en lugar de la n, si aquí vale 1, aquí en lugar de la n va el 1, aquí va el 1, hay que hacer bien las operaciones, 1 cuadrado es 1 por 1, o sea, 1, 3 por 1 es 3, aquí, aquí 2 más 1, 3, aquí sumando esto da 5, y cuando divida 3 entre 5 da 0,2, cuando vale 10, aquí se reemplaza el 10, aquí el 10, aquí el 10, en lugar de la n, 10 al cuadrado es 10 por 10, 100, bueno, 2 más 10, 12, aquí 100, 3 por 10, 30, bueno, aquí 12, sumando esto da 131, dividiendo da 0,091, 60, bueno, y la calculadora da más decimales, 30, 53, bueno, una calculadora da 9 cifras decimales, depende del modelo, cuando vale 100, entonces 2 más 100 sobre 100 al cuadrado, más 3 por 100, más 1, en lugar de la n va el 100, 2 más 100, 102, 100 al cuadrado, 100 por 100, 10,000, 3 por 100, 300, miren, aquí se trabaja por términos, los términos están separados por los signos más, menos, igual, o sea, este es un término, 100 al cuadrado es un término, me da aquí, aquí hay un más, este 3 por 100 es otro término, 300, y el 1, acá tengo 3 términos, los sumo, y 10,000 más 300 más 1, 10,301, cuando yo divido en la calculadora, me da 0,0099, 0195, 1267, esto sigue, pero aquí lo hice con 2 más 1,000, 1,000 al cuadrado, más 3 por 1,000, más 1, 2 más 1,000, 1,200, 1,000 al cuadrado, 1,000 por 1,000, 1,000, 3 por 1,000, 3,000, más 1, bueno, 1,002 sobre 1,000, más 3,000, más 1, 1,000, 3,000, 1,000, si divido el 1,002 entre 1,000, 3,000, 1, 0,000, 999, 0,000, 1, 9, 9, 5, bueno, ¿por qué tantas cifras simales? En realidad la calculadora solamente me va a escribir así, la calculadora no me escribe así, la calculadora me está escribiendo así, 9,99, 0, 0, 1, 9, 9, 5, por 10 a la menos 4, este 10 a la menos 4, primero que todo, cuando dice 10 a la menos 4, significa que es un número pequeñito, decimal, 0, algo, es fácil, cuando es a la menos 4, quiere decir que usted tiene que escribir 4 ceros, entonces se escribe aquí 4 ceros, miren, no está arriba, 1, 2, 3, 4, 0, 0, 0, 0, 4 ceros, y coloco la calculadora, y luego copia el número que está aquí, luego copia acá, triple 9, triple 0, doble 0, perdón, aquí tengo otro error, miren, aquí escribí 3 ceros y tenía que haber escrito 2 ceros, porque después del 9, 9, 9, acá hay 2 ceros, y aquí escribí 3 ceros, entonces mire, 1995, acá también 1995, aquí tengo un errorcito en copia, ¿no? copiar y pegar, aquí era 2 ceros y acá copia 3, perdón, ¿no? Bueno, entonces ahora, si esto se acerca cada vez al infinito, y acá esto cada vez se acerca a quién, ¿cómo sabemos que se acerca al cero? Si ustedes hicieran más, ustedes van a escribir siempre una secuencia, entonces la secuencia es, mire, todos estos comienzan con cero, o por lo menos desde aquí empiezan 0, 0, 0, 0, 0, mire, que yo hice una rayita aquí, abajo, esta rayita me está diciendo, mire, aquí hay un cero y la coma, acá hay 0, 0, y luego sigue algo, y aquí hay 0, 0, 0, y luego sigue algo, y aquí hay 0, triple 0, y luego sigue algo, bueno, entonces ahí ya se mira la secuencia, un cero, acá un cero y una coma y cero, acá un cero coma y dos ceros, acá un cero coma y tres ceros, eso ya huele a que eso va a dar cero, porque lo importante es lo primero, lo primero me está diciendo, esto es lleno de ceros al comienzo, o sea, que eso va a dar cero, o sea, mire, aquí está el cero, tiene ya cero, pero si no, si ustedes analizan más la secuencia, mire, aquí viene un 9, luego vienen dos nueves, y luego vienen tres nueves, si mire, que veréis, y luego, mire, viene aquí un, después del 9 un 1, en cambio aquí viene un 0, 1, aquí viene un 0, 0, 1, claro que aquí se me fue un 0 más, tiene su secuencia, y de esa parte de esa secuencia, ustedes dicen, no, pues se acerca al cero, bueno, esa es la primera forma, y esa primera forma es como más dura, y aquí se acaba esta hoja. Si les gustó el video, les dejen me gusta, hay más de 100 videos de matemáticas subidos al canal, por eso los invito a que compartan este video, para que otras personas puedan acceder al canal, aquí abajo, en la descripción del video, les dejo dos enlaces, uno de ellos los lleva a un blog, en donde están organizados todos los videos que hasta el momento he subido a YouTube, y el otro enlace los lleva al canal, también los invito a que se suscriban al canal, dando clic en este botón de acá, y luego dan clic en el botoncito rojo que dice suscribirse.